Un amor, un amor viví, se hará ando y me decía las palabras de Dios, se hará ando por ti. Es un amor, un amor, un amor viví, caracaría, se atormenta lo, la palabra de Dios. Si hará ando por ti, es un amor. Hay para ya vivir un patrillo, no amore ha ya de ti, ya si tuve ese giorno que lo viviré recordar Hay para ya vivir un patrillo, no amore ha ya de ti, ya si tuve ese giorno que lo viviré recordar Yo si cuero, para tendeo amor y saber, cada que haría, si atormentalo, las palabras de Dios, llorando por ti Esco un amor Hay para ya vivir un patrillo, no amore ha ya de ti, ya si tuve ese giorno que lo viviré recordar Hay para ya vivir un patrillo, no amore ha ya de ti, ya si tuve ese giorno que lo viviré recordar La 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 Este amor llega así en esta manera No tené la culpa Capagno la venta vada Por qué me debe pensar O por eso lo que perdón te dirá Este amor llega así en esta manera No tené la culpa Amor y con prevención Amor en el pasado Bembele, bembele, bembele Bembele, bembele Bamboleo, bamboleo Por qué me debe dar yo la prensa y vivir así Bamboleo, bamboleo Por qué me debe dar yo la prensa y vivir así No tené la culpa Lo mismo que ha caído Lo mismo es por yo Bamboleo, bamboleo Por qué mi vida yo la prensa y vivir así Bamboleo, bamboleo Por qué me debe dar yo la prensa y vivir así Bamboleo, bamboleo Bamboleo, bamboleo Por qué me debe dar yo la prensa y vivir así Bamboleo, bamboleo Bamboleo, bamboleo Por qué me debe dar yo la prensa y vivir así Da me noći samo gostave Mjesec opet sa mnom luduje Zora čeka moje svatove Ja joj pjevam ona ne čuje Daj ti vina hoću lo Daj ti cigane za stov Nek sviraju, nek me razvole Kabe njene oči ne vole Daj ti vina hoću lo Daj ti cigane za stov Nek sviraju, nek me razvole Kabe njene oči ne vole Moja duša srna ranjena Nemoj da je lažiš pustije Moja ljubav tajna čuvana Hoće srce da se napije Moja duša srna ranjena Nemoj da je lažiš pustije Moja ljubav tajna čuvana Hoće srce da se napije Daj ti vina hoću lo Daj ti cigane za stov Nek sviraju, nek me razvole Kabe njene oči ne vole Daj ti vina hoću lo Daj ti cigane za stov Nek sviraju, nek me razvole Kabe njene oči ne vole Kabe njene oči ne vole Kado sei Maria Dolores Kado sei che mal d'amore Kado sei Maria Azuela Kado sei mala d'otore Kado sei Maria Dolores Kado sei che mal d'amore Kado sei Maria Azuela Kado sei mala sl'amore Baila, 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 baila Baila, baila, baila me E da rumba takitana Veno sempre cantare Veno, non sempre cantare Veno, non sempre cantare E da rumba takitana Veno sempre cantare Che solo vive la lora de Que solo vive la romonde Que solo vive la romonde Que la mujer ta gitarra Lació Canta la ziola, baila, la larva Baila, 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 baila Baila, baila, baila me E da rumba takitana Veno, non sempre cantare Veno, non sempre cantare Veno, non sempre cantare Baila, 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 baila Gracias.